Afición Americanista Respetamos a todos nuestros rivales y habremos de ser dignos contrincantes en todo momento. Americanistas tengan la confianza de que nuestro equipo dejará en la cancha hasta la última gota de esfuerzo en cada partido en aras del triunfo. Disfruten el torneo y vayamos juntos por la gloria. Gracias.